Comienza el año y la Asociación de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios, CIDO de Plasencia, ha querido iniciarlo de una forma muy solidaria. La presidenta, junto a varios miembros de la Junta Directiva, han realizado la entrega de dos cheques, uno para Cáritas y el segundo para FEAFES Plasencia. Con el importe de la reclutación que se obtuvo con motivo del desfile de moda que organizaron en el Hotel Alfonso VIII, la presidenta Josefina Alcazar nos resumió la actividad. La Asociación de Amas de Casa ha querido organizar dentro de la jornada de Navidad que venimos celebrando cada año por estas fechas, un desvenéfico a favor de Cáritas Diosesanas y asociaciones de familiares y personas con enfermedad mental de Plasencia y Comarca. Dadas las necesidades que hay y los tiempos tan difíciles que estamos viviendo, nuestra asociación no podía ser indiferente y ha querido poner nuestro granito de solidaridad para quienes más lo necesitan. Quiero dar las gracias a Alfonso VIII, a Caja Extremadura, a moda infantil capricho, peluquería nuevo look, tienda Clamur, la flor del cerezo y a las protagonistas del desfile que con tanto cariño e ilusión se han prestado voluntariamente por esta causa. Una buena obra para comenzar este año 2011. ¡Gracias!